Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieital, presenta Voces del Periodista, conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este subprograma Voces del Periodista, a través de este portal maravilloso que es Anunciación. Les saluda su amiga Celeste Sáenz de Miera, quien a nombre de socios y directivos del Club de Periodistas de México y de su brazo académico y asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieital y Ape, les agradecemos enormemente el compartir el espacio de vida. Este bien no renovable que es el tiempo y el hecho que nos den ese privilegio enorme de recibirnos, de vernos, de compartir la vida, pues es de agradecerse de veras con todo nuestro corazón. Queridos amigos, el día de hoy tenemos el privilegio de que esté con nosotros un economista, él es maestro en economía política, pero además él es maestro en economía política, como le digo, por la UNAM, además por la UNAM es abogado, pero la maestría en economía política lo obtuvo en la London School of Economics, o sea, con un alto grado de buenas notas y de buenas referencias que tiene él, no solamente en nuestro país, sino fuera del mismo. Le agradezco enormemente, él ya nos ha acompañado, él está muy de cerca con movimientos sociales, con qué está pasando en la calle, qué pasa en el México de a pie. Yo te agradezco enormemente, Andrés Ruiz Furlong, que estés con nosotros, maestro querido. Muchas gracias, mi querida Celeste, el gusto para mí, gracias por invitarme de nuevo, y además el tema es por demás interesante, tú lo conoces, está en todos los medios, es el tema, digamos, en mayúsculas, pero hay ángulos que creo que son muy interesantes que vamos a revisar. Exactamente, yo quiero comentarles que además, bueno, obviamente Andrés Ruiz Furlong es parte del Club de Periodistas de México y de Voces del Periodista. Decirles amigos que vamos a hablar hoy de lo que no se habla de Michoacán, vamos a ver qué está detrás de Michoacán, hay actores muy visibles, todos los hemos visto, machaconamente lo vemos en la televisión, en los medios son situaciones muy dolorosas, pero tiene muchas aristas y hay muchas cosas que no se ven y no se dicen de Michoacán. ¿Qué está haciendo la sociedad, la sociedad común? ¿Qué hacen personas como usted y como yo? ¿Qué hacen muchos jóvenes? ¿Qué hacen en comunidades muy aisladas? En otras no tanto, pero ¿qué se está haciendo en la vida cotidiana? Vamos a hablar de esto y vamos a tener las lecturas diversas. No podemos soslayar el contexto internacional en el que estamos viviendo. Fíjense nada más, ni más ni menos, si me permiten, hoy es la cumbre por la paz, así se le llama, por la paz en Siria, esto está sucediendo en Suiza. Pero les comento que el secretario de Relaciones Exteriores de Siria, al hacer la escala, el avión, su avión, en el que viajaba, al hacer la escala en Atena, en Grecia, resulta que no le permitieron cargar combustible, lo tuvieron retenido, es una forma de secuestro, no sé ustedes qué piensen, cuando es deliberado todo esto y es obvio, para que él no llegara a tres reuniones fundamentales, una de ellas precisamente con el secretario de Relaciones Exteriores ruso, otro con el secretario general de la ONU, ni más ni menos, y otra reunión importante, ahorita no recuerdo con quién era, pero por lo pronto tres o cuatro reuniones le bloquearon, a través de simplemente bloquearlo, no dejarlo despegar del aeropuerto de Grecia. Sabemos que también el día de ayer, antier, salieron insistentemente en medios de comunicación, una nota, una supuesta nota de más de 11 mil combatientes contrarios al régimen sirio, que supuestamente tenían prueba de que habían sido muertos de manera, pues, nefasta, como todo lo que es la muerte, pero en este caso, mediante tortura. Insisten, insisten en que de alguna manera, pues, algo suceda con el presidente de Siria, es un capricho, es una ofensa al imperio, el hecho de que, pues, se haya puesto en evidencia, más allá de todo esto de la, pues, del espionaje, de todo esto lo que nos han dicho toda la vida que es lo incorrecto, no solamente esto, el enviar mercenarios, el pagar mercenarios, en vez de inyectar una economía bioética para el mundo, en cambio se van por la tanatopolítica, se van por la guerra, se van por guerras no convencionales, que ni siquiera dicen de frente, estoy en una guerra o estoy invadiendo un país. Se han dedicado buena parte de consorcios internacionales a ir por los recursos naturales y lo que hacen es que promueven que haya implosión en los países, ya ni siquiera es invadirlos, es inocular mercenarios, meter bases de inconformidad, en que algunas tendrán razón de estar inconformes los pueblos, pero más se atiza, digamos, el fuego, se mete en otro tipo de problemáticas, otras dinámicas, y que se hace, bueno, que meten a mercenarios financiados por varios países, esto es lo que ha pasado en Siria, pero no solamente en Siria, las realidades son diferentes, las geografías también, y los intereses esos sí son muy parecidos, son los recursos naturales, por ejemplo, en Medio Oriente, cuando se inició antes de la guerra de la invasión ira, cuando fue la de Afganistán, mucho se hablaba precisamente de tráfico de drogas, y ¿qué ha pasado? Se ha multiplicado un 300% la producción de droga, entonces, ¿qué pasa? Bueno, no se estará por las rutas del comercio, de este tipo de comercio, ¿qué es lo que pasa si están poderosos ejércitos por allá y se incrementa todo este flagelo? Entonces, ¿quién está detrás de todo esto? Y bueno, hago todo este inicio largo y grande, que seguramente ustedes ya lo han pensado, queridos amigos, porque, pues, damos lectura de diversas maneras, todos nosotros, ustedes, nosotros, lo importante es informarnos de manera plural, y ¿qué es lo que pasa ahora si nos vamos a nuestro México? El momento histórico que vivimos, la política económica que está a nivel, buena parte del mundo, depredando. Bueno, aquí estamos en la puerta con las reformas llamadas reformas estructurales, más allá del entusiasmo o no con que lo hayan hecho aquí los poderes, sobre todo, por ejemplo, el legislativo en nuestro país, que hayan permitido esto, más allá del Ejecutivo también, pero que se hayan acompasado y acompañado en esto, sin hacer o aceptar hacer un referéndum. Más allá de esto, pensemos en las presiones externas que hay, los intereses externos, y todo lo que de ahí pueda venir y pueda derivar. No podemos soslayar, amigos queridos, que en Michoacán está un puerto importantísimo, tiene una geoestrategia fundamental, que es el puerto Lázaro Cárdenas. Ahí, hace años, cuando ya no era presidente el general Lázaro Cárdenas, sin embargo, se habló de la siderúrgica y de la necesidad de la siderúrgica que se denominó Lázaro Cárdenas, precisamente. Estamos viendo en las pantallas, gracias a mis compañeros queridísimos de este portal de anunciación, imágenes de lo que veamos que es ese puerto maravilloso. Y bueno, ese puerto maravilloso es un puerto de tráfico. Obviamente, aquí nos comentan que hay cárteles de la droga que se pelean en este territorio, que ya está, digamos, y ha sido acotado la presencia de estos cárteles ahí. Y bueno, sin embargo, nos van diciendo, y las notas que se publicaron precisamente el día de hoy, pues nos dicen que se van teniendo otras consecuencias, por esto que suceda, y era lógico de esperarse. Pero también es lógico el que nosotros tengamos que hacer un análisis mucho más profundo en lo que está pasando precisamente en nuestro país y con todo este contexto. Primero, obviamente, la falta de economías sociales, que fue degradando la manera de vida de muchos mexicanos en este contexto, hablar del pueblo y del estado de Michoacán, famoso por aguerrido, famoso por creativo, con una cultura riquísima, pues efectivamente iba a tener y tiene unas connotaciones muy especiales. Para esto vamos a hablar, a hacer un análisis que nos haga a Andrés Ruiz Furlong, como lo digo, él es un maestro en economía política y ha estado de a pie. Nos trajo unas imágenes muy importantes de allá. Él ha recorrido la sierra de Tierra Caliente y buena parte del territorio michoacano. Mandamos un abrazo cariñoso a Michoacán. Ok, ¿qué actores están en escena? Estos cárteles de la droga, este olvido deliberado sería al pueblo de Michoacán, no de un año, no de dos años, de varios años. ¿Quién se beneficia de que todo esto esté pasando en Michoacán? Que no se nos olvide todo esto y un posible contexto e intereses de implosión en un país que hagan a río revuelto ganancia de pescadores y sería mucho más fácil extraer productos naturales, riquezas naturales que tenemos en nuestro país y específicamente aquí en el estado de Michoacán. Muchísimas gracias y vamos a reunir contigo, Andrés Ruiz Furlong, yo te agradezco para que nos platiques de todos los elementos que tenemos sobre la mesa, muchos ya los conocemos, muchos no los vemos y parte de ese Michoacán que no vemos, amigos queridos, es del que vamos a hablar el día de hoy, qué están haciendo y cómo se están organizando las comunidades en Michoacán, porque no solamente se organizan para tener sus guardias comunitarias o no solamente se organizan para dar origen a algo que derivó en un cártel muy peligroso y cómo fue bifurcándose todo esto. También esa creatividad la han sabido utilizar para organizarse contra todos estos flagelos. Vamos a platicar de ello. No tardamos. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Luisa Ruiz, creadora del concepto del periodismo altruista. Y eso es parte de lo que ella hace y que nos permite estar en este espacio precisamente para promover lo que es la pluralidad en la comunicación. Queridos amigos, viendo y retornando en este espacio en el que hablaremos y agradezco al maestro en economía política Andrés Ruiz Furlong sobre este Michoacán, lo que no se dice de Michoacán, lo que nadie habla de Michoacán. Mandamos un cariñosísimo saludo a ese bellísimo, bellísimo estado. Y bueno, aparte de lo que nadie dice de Michoacán, Andrés Ruiz Furlong, es lo cotidiano. ¿Qué pasa con que están surgiendo también consejos ciudadanos para organizarse, para operar, para seguir adelante aún con toda esta problemática que se está viviendo? Muy buenas tardes y agradezco a mis compañeros que aquí Andrés nos trajo algunas imágenes mismas que vamos a compartir con ustedes. Andrés, querido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, mi querida Celeste. Sí, como siempre ya diste el marco para que podamos desarrollar el tema, porque nada es aislado, ¿no? Hay un contexto internacional, uno nacional y este que aparentemente es local, pero ya brincó a la prensa nacional e internacional. Efectivamente, en medio de esta violencia, ahí vemos imágenes de Luis Rivera y algunos integrantes de algunas de las comunidades de allá de Cualcomán, Michoacán, que están trabajando para concretar un consejo ciudadano. Es decir, Celeste, ir más allá de la violencia. Mira, mira, no solamente se están organizando para su consejo ciudadano que trata de canalizar las necesidades de la mano de las autoridades para irlas resolviendo por sí mismos. En lugar de arriba para abajo, de abajo para arriba, ¿verdad? Ellos haciendo las propuestas. Sino aquí venía lo que platicábamos ayer de esas maravillosas tradiciones que todavía conservan en el estado de Michoacán. Tú te acordarás que todavía estamos perdiendo lo de las posadas, pero aquí en este estado se organizan todos los vecinos para conjuntamente adornar sus calles. Mira cómo las adornaron cada calle y ellos hacer cuadros vivos. Exactamente, y lo que veíamos en un inicio era precisamente parte de un nacimiento. En fin, ahí están las piñatas, vemos este árbol que incluso lo bautizaron, ¿no? El palito verde, ve el tamaño de Cualcomán. El palito verde ve nada más. Está en el corazón de Cualcomán, que es el municipio que está organizando su consejo ahorita. Mira, esta es otra foto de Rafael Martínez que está escribiendo y Luis Rivera que son los iniciadores, digamos. Ellos se llaman, tienen un nombre que quiere decir una especie de gestores que van sin honorarios por iniciativa propia ciudadana a estas comunidades que ellos conocen para ir canalizando sus necesidades. Ahí están en este tipo de reuniones, pero es importante subrayar que lo que está pasando ahí es que no permiten que se acerquen partidos políticos. Así es, es una organización ciudadana fundamentalmente. Exactamente, ni que tenga que ver nada la religión. No, mira, esa es la Sierra Sur. Se respetan evangelistas, católicos, agnósticos. Exactamente, este es parte de este bellísimo paisaje de Michoacán. Ahora, en esta, ¿cómo surgió este Consejo Ciudadano? ¿Cómo se logró esta participación, pues, de los habitantes de Cualcomán? Celeste, al ver los grados de violencia que existían ahí o que existen todavía, no se ha terminado con ello y no se va a terminar mientras lo quieras resolver desde arriba. Para abajo, exacto. Pero hubo ciudadanos que dijeron, bueno, nosotros no podemos echar mano de los fierros, entonces vamos a tratar de aportar nuestro grano de arena organizando estos consejos ciudadanos. El primero que se creó fue el de Chinicuila, que este compañero Rafael Martínez que te describí ahí, él inició ese esfuerzo y funcionó, pero la violencia dio un poquito al traste con ese esfuerzo. Y ahora que dijeron, bueno, después de que estos municipios que ya le llaman ellos libres, ¿no? Que están liberados ya de los malandros, como ellos les llaman, de ese cártel que, es decir, cruel que... Los templarios. Los templarios famosos. Ahora que están fuera de ahí, dicen ellos, bueno, ahora, ¿qué más vamos a hacer? Entonces, la gente está preguntándose, bueno, ¿qué sigue? No pueden, tú sabes que cuando tú tienes las armas, te puedes convertir en un factor de poder fácilmente, aunque tú no quieras, la gente como resolviste ese problema, los liberaste, entonces pueden seguir acudiendo a ti. Y francamente, una gente que puso el pecho, dicen ellos, para resolver el problema de violencia, echar para afuera este cártel, no tienen ellos tampoco manera de continuar con otro tipo de trabajos que ya requiere la comunidad, por ejemplo, canalizar las necesidades de energía eléctrica. No lo creerías, hay municipios en esta sierra maravillosa que tú ahora describías, que hace falta electricidad. Hay adolescentes que no saben leer y escribir, es decir, como si estuviéramos hace 100 años. Y este Consejo Ciudadano, formado por ellos mismos, los que se ven las fotografías, pretende que ellos, organizados, sacando la relación de sus necesidades prioritarias, ayudados por estos compañeros que ya tienen experiencia, como es Rafael y Luis Rivera, puedan ellos llevar esa relación de necesidades a la autoridad. En este caso, ahí por ahí vamos a ver unas fotografías celeste donde están planteándoselas al presidente municipal, Rafael García, al presidente municipal de Cualcomán. Ahorita, esta iniciativa ciudadana, que pretende ir más allá de la violencia, que decíamos, donde estos michoacanos y michoacanas que durante años la han padecido y que dicen, ahora, ¿qué sigue? Mira, ahí está Cualcomán Libre, mira, después de que ellos logran liberarse de los malandros, como ellos dicen, cada municipio va pintando Cualcomán Libre, Chinicuila Libre, este... Este es el letrero, la parte blanca que se ve, ¿no? Esa es la parte blanca, mira. En una paloma de la paz, precisamente. Una paloma de la paz, ese es el símbolo que los michoacanos quieren enarbolar en todo el estado, una paloma de la paz. Y ahí se veía al fondo la presidencia municipal. Y aquí, en una comunidad que se llama Las Cañadas, esto es en la Sierra Sur, mira, ahí están los dos promotores de lo del Consejo Ciudadano, levantando con la propia gente sus necesidades para canalizarlas a las autoridades municipales. Eso puede funcionar muy bien, Celeste, una vez... Ahí estás tú. Sí, ahí estamos, mira, con ese frío, mira cómo está esa parte de la sierra. Tú conoces alguna parte de Michoacán. Claro. Y es fría como ella sola, pero ahí en estas partes, por ejemplo, hasta niños y adolescentes estuvieron presentes diciendo qué es lo que ellos querían para su comunidad. Y fíjate, no es tan difícil el ejercicio de gobernar finalmente, porque si tú permites y dejas de tratar de imponer desde arriba las soluciones y confías en la comunidad, en la sociedad, en el pueblo, te garantizo que te vas a despojar de un gran peso. Porque vas a dejar que la propia gente diga, hoy me hace falta esto, me hace falta aquello, y creo que se puede solucionar así, porque además no creas nada, no nada más dicen que les hace falta, dicen yo puedo aportar mano de obra para poner la cancha de voleibol, decían los jóvenes, ¿no? Ahora, mira, es una posible solución porque incluso alguno de las autodefensas llegó a presentarse en estas reuniones, Celeste, y pues ellos, las autodefensas echaron mano de los fierros, se la quitaron a los malandros y ellos traen sus fierros, como dicen, para defenderse. Aquí es muy difícil, queridos amigos, porque por una parte, ahora sí que la prioridad de un estado es mantener la seguridad, y entonces ellos tienen la obligación, digamos, de llevar a cabo lo que es la parte de la violencia, No les quedó. pero legal, digamos, de alguna manera. No les quedó. Aquí podemos pensar que obviamente no podemos seguir por esa línea, porque si no todo el mundo nos vamos a armar, y todo el mundo nos vamos a defender, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pero por otra parte también hay algunos de estos grupos que, algunos no dudamos que estén inoculados, y que estén por ahí aceitados de alguna u otra manera, pero otros realmente que se la han jugado porque no les ha quedado de otra, y entonces estamos en un campo minado en el cual no sabemos a quién creer, a quién voltear a ver, pero lo que sí se tiene que aterrizar es darnos cuenta y sentir esta realidad de la que también nos estás platicando, que esa es la realidad mayor. No toda la gente de Michoacán está con un arma, no toda la población de Michoacán está con droga, obviamente no, la mayoría están padeciendo y son víctimas de todo esto, y de todas estas ambiciones, las zonas muy visibles de otras que a lo mejor ni nos imaginamos quienes pudiesen estar detrás y qué intereses hay detrás de todo esto. Pero mientras tanto, mira, nada más ni nada menos, hoy sale publicada en el periódico La Jornada unas declaraciones del vicario de Apatzingán, Javier Cortés Ochoa, él es vicario general de la diócesis de Apatzingán, como lo dije. Él confió ayer en que la situación de violencia en la zona y en general en Michoacán, Michoacán, pues se da poco a poco, dice que esta problemática se gestó durante años y la solución no se tendrá en una semana o en un mes con un operativo que desplegó el gobierno federal. El sacerdote señaló, en este caso está publicado en La Jornada, en una nota de Carolina Gómez Mena, que además de las acciones en materia de seguridad, también debe haber un saneamiento a nivel de corporaciones policíacas y de gobiernos de la región, pues indicó que la expansión de las actividades del narcotráfico en Michoacán se explican por la corrupción. Y eso estamos hablando a nivel estatal, pero también nos podemos ir a muchos niveles que incluso van mucho más allá de nuestras fronteras. Vamos a un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos. ¿Qué es lo que no se dice de Michoacán? Gracias. ¿Qué es lo que se dice de Michoacán? Gracias. ¿Qué es lo que se dice de Michoacán? Gracias. Gracias por ver el video. 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 A él le ha tocado ver a la comunidad que se están organizando en Consejos Ciudadanos. También me platicaba una anécdota interesante en que en una de estas reuniones, pues llegaron, como les dicen ellos, allá les dicen que traen muchos fierros. Fierros es que están armados, ¿no? Entonces llega un señor, como ellos les dicen, con muchos fierros, o sea, de los armados, de las guardias de autodefensa. Y de alguna u otra manera, pues les ha cuidado, les ha ahuyentado a los malandros, como ellos les dicen, pero pues les tienen respeto y les tienen un tanto de temor. Entonces, ¿cómo fue la dinámica de comunicación? Sí, mira, Celeste, efectivamente la gente les tiene respeto porque finalmente se han organizado de la propia ranchería, de la propia región para echar para afuera a los malandros. Pero los que fuimos para allá, que me invitaron ellos, que son los que están promoviendo el Consejo Ciudadano desde la ciudadanía, desde el pueblo, nosotros le dicen Consejo del Pueblo, Rafael Martínez y Luis Rivera, ellos estaban escribiendo ahí lo que la gente planteaba. Y una dinámica era, que es una dinámica que se sacó de dinámica de los grupos empresariales, es decir, una dinámica donde la gente establece las propias reglas para hacer su reunión, ¿no? Dice, bueno, vamos a, yo opino que para que el armío funcione, pues hay que tomar turno cada quien, yo opino que hay que respetar lo que dice el otro, yo opino que hay que ser puntuales. Las reglas de la comunicación, de la dinámica. Las reglas, exactamente, de la dinámica de comunicación entre los que están escribiendo las necesidades que ellos dicen y los que están opinando que es la gente de la misma comunidad. Te recuerdo que son comunidades que están en la zona de la Sierra Sur y que tienen un montón de carencias, algunas de ellas, por ejemplo, no saber leer y escribir y que falten escuelas, etc. Entonces, nada más eso que ya estaba revertido en nuestro México de hace 25, 30 años, cuando todavía se tenía la otra economía política, una verdadera economía política social. Así es. ¿Qué es lo que pasaba? Pues ya casi no había analfabetismo, no había casi personas ya descalzas, habían cosas que se sentían como muy superadas. Salud, claro. Exactamente, el acceso al sistema de salud gratuito con altísima calidad. Había gente que venía de fuera, amigos, a procurar tener acceso al seguro social por la calidad de los médicos mexicanos. Estos médicos maravillosos, así como los petroleros mexicanos y tantos personajes que han impulsado a México en la educación y en tantas partes. Bueno, a partir de esto, pues es lo que vamos viendo. No en México, lo estamos viendo en diferentes países. Vemos a Europa. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar a Europa con personas en la calle? Porque no tienen trabajo, porque tienen hambre, porque tienen frío. No tienen recursos para protegerse del frío en lugares donde son climas extremos. Pues no tienen el recurso ni siquiera para eso. No, Celeste, efectivamente, esos grandes logros se han venido para abajo y te vas a esa parte y dices, oye, no es posible que tengan tantas carencias y veas que tenemos gobiernos ricos y pueblos muy pobres. Oye, además que nos han dicho que estos grandes economistas, supuestamente grandes, ¿verdad?, por capacidad económica y que han tenido posibilidad de estar en escuelas muy famosas, muy renombradas, pero pues por lo mismo serán muy buenas para que estén dentro de su escuela, pero no lo pueden aterrizar fuera de las escuelas porque los resultados han sido nefastos. Siempre nos están diciendo que ya mérito, las cosas se mejoran y pues ya tienen más de 30 años con esta situación y al contrario, se va en declive y en situaciones muy degradantes y es precisamente el tema que estamos tocando ahorita. Una descomposición social, pero una permisidad de todo esto, ¿qué tan deliberada o qué no? En otras escuelas, Celeste. Pero en el caso de, para terminar esto que comentabas de la autodefensa que llegó, fíjate que cuando escuchó que la misma gente estaba diciendo estas son las normas para las reglas de la comunicación entre nosotros. Que estaba interrumpiendo el señor de la autodefensa. Estaba interrumpiendo, no sabía y empezó a opinar, es decir, a interrumpir y cuando escuchó que la gente decía estas son las reglas que pusimos, te debo decir que guardó silencio y esperó su oportunidad y comentó y aportó. Por eso, por eso, un voto de confianza este Consejo Ciudadano Popular, porque puede resolver los problemas que la gente tiene y que van más allá de la violencia e incluir a los que ahora agarraron los fierros para cuando termine la violencia, ¿qué más va a seguir? ¿Qué más puede pasar? Pues va a pasar que ahí ya está formada la gente organizada que puede regular, no solamente a su autoridad, para ver cómo usa los recursos, porque ellos van a saber cuánto es lo que necesitan y cómo lo necesitan. Una especie de contrariedad social, desde abajo para arriba, sino además que no se vaya a surgir otro cártel que sale uno y luego entre el otro. Y como decían por ahí ya algunos dirigentes de las autodefensas, no van a cambiar un cártel por otro, ni tampoco quieren gente de corbata, porque también hay cárteles de corbata. Y sobre ese tema, si me permites, yo quisiera comentar las declaraciones de Kerry, el secretario de Estado que ofreció ayudarnos en Michoacán. Exactamente, y lo hemos comentado también en Voces de Periodista, en el programa, que pueden ustedes escuchar todos los días a través de la 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana. Y también gracias al gran grupo Radio Turquesa, que comanda a don Gastón Alegre, a quien le mandamos todo nuestro cariño, nuestro reconocimiento, y por cierto que ha apoyado tanto a la cultura y a nuestras tradiciones, la cultura maya específicamente, pero además lo fundamental que es todo esto. Y gracias también a las frecuencias de la Pantera, en la frontera norte, hemos comentado el que precisamente el maestro Jorge Santa Cruz en programas pasados, que platicamos con don Alfonso Suárez del Real y Aguilera, en Voces del Periodista Radio, sobre, recuerdan ustedes amigos, muchos ni siquiera habrán nacido, pero habrán oído hablar de aquellos famosos panchitos. No hombre, los panchitos, una cosa de terror, ¿no? En aquel México, que ahora ya lo vemos como inocente, ¿no? Porque los panchitos pues eran tremendos, pero nunca lo que estamos viviendo ahorita. Pero bueno, ¿qué pasa? Todos nos sentó el terror, ¿no? De los famosos panchitos. Obviamente ver al fondo qué querían los famosos panchitos. Bueno, ni más ni menos los famosos panchitos, y coincidentemente vivían en la zona que ahora es la zona más cara de la zona conurbada de la Ciudad de México, ¿no? Parte Estado de México y parte todavía de la ciudad en Santa Fe. Sí, ¿verdad? Precisamente, pues, entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues, al rato se acabaron los panchitos y llegaron las constructoras a Santa Fe. O sea, se hallan bastante el camino. Entonces, no sé si haya sido coincidencia, pero también, ¿qué está pasando en Michoacán? Cuando estamos viendo que ahí está el puerto de Lázaro Cárdenas, está una cantidad de recursos importantes, y lo que tú nos dices de que ya nos están ofreciendo muy generosamente ayuda. Sí, Celeste, fíjate, contrastando con el norte, en el norte se habla de 25 mil viviendas abandonadas, la gente está yendo al otro lado, como le llaman ellos, y se han venido al centro, a Querétaro, a México, pero están abandonando parte del territorio del norte. Y yo me acuerdo de unas declaraciones de Bresinski, aquel que fue asesor de Carter, que sigue siendo de los cuerpos de inteligencia, y de los think tanks, que le llaman ellos, que siguen diseñando estrategias, que decía que había una ventana de oportunidad, en una revista que se llama Foreign Affairs, decía, hay una ventana de oportunidad en lo que está sucediendo en el norte de México. Entonces, cuando Kerry dice que nos va a ayudar, que ofrece ayudarnos con Michoacán, hay que decirle a esa vieja frase mexicana, no me ayudes, compadre, y si realmente quisiéramos que nos ayudaran, resolver los problemas que tienen ahí en su propio territorio, porque muchas de esas armas que están aquí causando muertes, vienen allá. Exactamente. Y el consumo es brutal. Y además, mediante engaño absoluto, ¿qué pasa con el rápido y furioso? Y el consumo de drogas celestes es brutal, ya, entonces, digo, si quisieran ayudarlos, pues una forma de ayudarlos sería... Empezar por su propia casa. Empezar por su propia casa. Sí. Y como quiera, aquí... Casa de Herrero, hasta donde palo. Hasta donde palo. Como estamos viendo ya aquí en Michoacán, la ciudadanía está tomando decisiones de cómo se va a organizar ya una vez que se haya terminado la violencia. Y una recomendación, ¿verdad?, que seguramente podrán tomarla en cuenta o no, pero a mí se me ocurre que no es mandando virreyes y decidiendo desde la cúpula cómo vas a resolver los problemas que están surgiendo... Y que además luego ni los conocen. Con raíces sociales que no los conocen, no, ahí están las revistas especializadas. Ajenos. Y por cierto, queridos amigos, vemos recientemente, desgraciadamente, que ha habido atentados contra algunas tiendas de conveniencia, básicamente estas tiendas Oxxo. Estas tiendas Oxxo tienen un origen neoleonés, precisamente de Monterrey. Y nos damos cuenta que también ha habido discursos fuertes de empresarios neoleoneses que son nacionalistas. y entonces también ahí también yo creo que hay un campo de oportunidad y dependiendo qué tipo de oportunidades para quienes quisieran que hubiera cascos azules acá, o si no, que ya que están estas megaempresas con nuestros recursos naturales, bueno, pues que entonces vengan guardias blancas o este tipo de guardias privadas que tanto daño, tanto pero tanto daño han hecho en otros países como en Irak, y en tantas partes donde lo que les interesa es llegar y desestabilizar. No creo que estén mejor estos países ahora de como estaban antes. Vamos a ir a un corte, queridos amigos, y no tardamos, no sin antes agradecer enormemente a mis compañeros Rafael Melgar Álvarez, gracias a Alejandro Sánchez Galván, a Adolfo González García, a Marcos Velázquez Larios, a Bernardino Cervantes Ruiz, a Hilario Ramírez Vergara, a Eduardo González Chiu, y a Jesús Arismendi, gracias a todos mis compañeros, ellos ustedes no los ven, pero son el apoyo fundamental para esto, y por supuesto, al frente de todos, la muy querida Tere García Ruiz. Vamos a un corte, queridos amigos, y no tardamos, gracias. 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 Queridos amigos, y precisamente regresando para hablar y voltear a ver y reflexionar y acercarnos a ese Michoacán que pues del que nadie habla, bueno, pero vamos a retomar el del que todo mundo habla y quién más que la cadena preferida de televisión de George Bush, que es Fox News o una de las preferidas al menos. Hace escaso un mes se hace una entrevista ahí al señor Alatuta, y aquí tiene el título, usted lo puede encontrar en YouTube, donde se habla de una entrevista con el líder de los Caballeros Templarios, pero miren el despliegue que se da y la imagen que se da desde allá precisamente. Entonces, esto es lo que no hay que hacer. Y para allá. Porque es exactamente, yo te pido a ti comentar esto, y lo delicado que es esto, nosotros ya no vamos a seguir contribuyendo con esto, porque es también crear, digamos, estereotipos a seguir, o es fomentar esto, y es fomentar una imagen, y es lo mismo que está pasando ahora recientemente en Siria, aunque veamos que es otra cosa diferente, es exactamente lo mismo. Es desarticular, es desinformar, cambiar los valores, y bueno, de alguna u otra manera, pues, ¿por qué una cadena tan importante tiene una entrevista con este señor de más de una hora? No sé si la inteligencia con la que está colaborando con el pueblo de México, pues, le haya sido tan difícil ubicar a este señor, y en cambio le sea a las autoridades, pues, que no lo encuentran a este y a los otros que dicen precisamente las autodefensas, que en cuanto los entreguen, que son siete, según recuerdo, ¿no? Sí, son siete. Que entonces van a entregar las armas. Por otra parte, también mencionan allá a un señor Nazario, que se supone que ya se había muerto, pero creo que andaba de parranda, o no sé cómo estar el asunto, porque, perdón este comentario, pero lo comento porque a nosotros nos manejan la información de una manera, que el señor había sido abatido, pero después que robaron su cuerpo. Esto pasó en el sexenio del señor Calderón. Sí, cómo no. Y posteriormente, ahora, estos mismos personajes, que saben cómo están las cosas en Michoacán, los habitantes de allá, están pidiendo que se entreguen a estos personajes. Incluso este señor Nazario Latuta, ya le han hecho altares, y hay quienes dicen que está muerto, hay quienes dicen que no, pero esto es lo delicado de la falta de credibilidad, de certidumbre, esto es algo delicadísimo, el provocar el caos, y esto es parte de las guerras no convencionales. Sí, la desinformación, Celeste, ahora que lo estás mencionando, me recuerdo muy bien, y tú te has de acordar, cuando George Bush era vicepresidente con Reagan, y recibe a Bin Laden, y a este famoso grupito que se conformó para hacerle la guerra en Afganistán a los rusos, y los recibe incluso y los compara con los founding fathers, con los padres fundadores de la nación norteamericana, y me acuerdo muy bien, porque se parece en este grupo que, a todas estas gentes que están ahí asediando a Irak, están asediando más bien a Siria, con el afán de irse sobre Irán, y luego, pues lo que sigue, que es Rusia-China, pero quería nada más, en relación a lo que mencionabas de la tuta, Celeste, es muy, no puedo no entender cómo una cadena como esta, internacional, que cubre todo Estados Unidos, le da esa cobertura, es de dudarse, ¿por qué, verdad? No, y además ellos lo localizan, que no hay inteligencia, en los ámbitos de dominación, digamos, en los ámbitos de gobierno, en estos mismos gobiernos, que tanto quieren colaborar de diversas maneras, bueno, pues eso es lo que hace que uno se pregunte tantas y tantas cosas, y precisamente yo les sugiero, queridos amigos, verdaderamente verán que van a estar conformes, y les va a abrir un apetito de investigación mayor, lean voces del periodista, precisamente en este número de la revista Voces del Periodista, se menciona y se dan datos, de personas que están colaborando con el gobierno norteamericano, y bueno, que han sido ligados de diversas maneras a estos grupos extremistas, esto ya no es nuevo, ya lo sabemos, pero recordemos como cada vez más nos vamos dando cuenta de cómo está el juego de todo esto, cómo se juega el juego, cuando recordemos en aquel terrible 11 de septiembre, quién se iba a imaginar en aquel entonces, pues que hay muchos actores que todavía están en el poder, o muy visibles al menos, y qué ha pasado con ello, y estos juegos perversos, Sí, es esa impunidad, ahora que lo mencionas, es esa impunidad que está enterando, pero, además, perdón, 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 que te interrumpa, un dato que dijo nuestro productor y director general, Maurice Salom, que me pareció abrumador, le preguntaba yo, ¿cuáles son las armas no convencionales? y me decía él, cómo ahora se está ocupando esta parte fundamentalista, esta parte religiosa, para personas que se inmolan, y son dimensiones en guerra totalmente que jamás nos pudimos haber imaginado, avanza la tecnología, y avanza la barbarie, la falta de ética, la falta de moral. Sí, se viene nada más el espionaje este universal, pero, volviendo a Michoacán, Celeste, en ese marco internacional que escribiste, en esa dinámica, y además con esos grupos fabricados y glorificados por estos medios, tú sabes que los medios internacionales como Fox News, no te pueden dar ni un centímetro, ni una letrita, ni media, ni medio minuto, sino es de alguna manera, de acuerdo con... algún interés. algún interés, entonces, ¿por qué darle esa cobertura? Ahí viste a Mireles, que saca una televisora nuestra, primero una versión de que él dijo tal y cual, y luego tienen que sacar otra, porque resulta que no dijo eso, y, este, teniendo que ir los reporteros a entrevistarlo, todos cubiertos con una cobija, porque peligra su vida, y aquí mira abiertamente, ¿no? llega el reportero, este, ahí puedes tú acudir a Fox News, ahí está toda la entrevista, y difícilmente encuentras material de la gente que se está defendiendo, independientemente de que allá en Michoacán, todo esto surgió desde hace años, es una huevo de la serpiente que se fue generando desde hace años, no quiere decir que fue, es reciente, ahora está haciendo implosión, como dices, pero gracias a autoridades que voltearon para el otro lado, o francamente apáticos, que también es un, es una falta hacerlo, o cómplices, lo cierto es que mira los resultados, sin embargo, no, no todo está perdido, y hay organizaciones que ya están tomando el impulso ciudadano para resolver, no nada más el problema de la seguridad, sino todo el ámbito social, de falta de, de, de apoyos en salud, en educación, etcétera, que vive Michoacán, y que uno no comprende en un estado como describiste al inicio, muy rico. Riquísimo, en recursos naturales, en cultura, en, en una tradición, una serie de tradiciones, y de personajes, ahí está el general Lázaro Cárdenas del Río, este Michoacán, que precisamente, pues, hizo posible y viable lo de la expropiación petrolera, entre otras cosas, que han sido muy importantes, y que dieron viabilidad al país. Y ahora que lo mencionas al general, fíjate, yo leía en una parte de una biografía de él, que él decía que una vez andaba siendo gobernador, y que quiso entrar a una zona de las que las compañías petroleras, tenían posesión, y que le dijo al de la puerta, o al gobernador, déjame pasar, y no le permitieron el acceso. Esas son las empresas que ya van a estar pronto en México. Esperemos que con las leyes secundarias, eso se pueda regular, porque no creas que han cambiado mucho. Pues, amigos, aquí lo que se procura, es que tengamos diferentes matices, diferentes tonalidades, para que ustedes plasmen en su lienzo de análisis, pues con mayores elementos, eso se procura. Aquí agradezco enormemente este esfuerzo que hiciste, y que bueno acudiste a la invitación que te hicieron estos personajes, a este bellísimo estado, y a ver una realidad, una cuestión cotidiana, y un esfuerzo humano que se está haciendo, para sobrevivir, para salir adelante, y para sacar del estancamiento, esta miseria en la que se está viviendo, por falta de educación, por falta de electricidad, por falta de recursos, de diversos recursos, pero nos damos cuenta, y también hay que retomar esta parte humana, maravillosa, somos la mejor materia prima del ser humano, si al ser humano nos abocamos a ir, por lo comunitario, por amarnos a nosotros mismos, y a partir de ello, amar a los demás, que es obvio que esto sucederá, vamos a darnos cuenta que podemos articular, es también una gran esperanza, darnos cuenta como podemos impactar nosotros, desde nuestra pequeña o círculo, desde nuestra familia, o nuestras amistades, podemos ir articulando algo positivo para nuestro país, aquí, ojalá, no se vea, y nos quedemos solamente, en esta parte negativa, que a quien beneficia, son intereses muy ajenos, que el popular mexicano, aquí hay que ver, que si realmente se quiere, erradicar, esta serie de flagelos tremendos, pues se ataque, la problemática social, se apoya, a estos grupos, para que realmente tengan elementos, para canalizar, su energía, su derecho a la vida, y su derecho, a la esperanza, a la posibilidad, que teníamos hace tiempo, los mexicanos, pensábamos, que si un pastorcito de Oaxaca, que era analfabeto, aprendió a leer, cuidando, ovejitas, ¿por qué no todos, todos pudiésemos, tener el derecho, a querer ser presidentes, de México, en aquellos entonces, se pensaba, que si se quería, se podía, sigamos pensando esto, no nos derroquemos, a nosotros mismos, y sigamos pensando, que esto, se pueda, construyendo, de abajo, hacia arriba, y que ojalá, y a quienes competen, las autoridades, de México, vean, todas estas aristas, para que se pueda, convivir, y recobrar, la paz, en este bellísimo, bellísimo estado, y que no se nos olvide, que a Río Revuelto, ganancia de pescadores, y miren, que hay muchos, muchos, alrededor, de nuestros recursos naturales. Celeste, mira, nada más, para abundarle sobre eso, ya además, de estos dos municipios, Cualcomán y Chinicuila, tú sabes esos dos nombres, hay cuatro más, Buenavista, hay cuatro más, que están trabajando ya, sobre esta organización, de Consejo Ciudadano, Consejo Popular. Bueno, pues, vamos a seguir al tanto de esto, y a seguir al tanto, de tantas otras realidades, por lo pronto, desde nuestro corazón, les agradecemos, enormemente, este tiempo compartido, este recurso, no renovable, con nuestro amor, les agradecemos, queridos amigos, un beso, tronadísimo, y nos estamos escuchando, en el programa, Voces del Periodista, a través de las frecuencias, de ABC Radio, la 760 de AM, del gran grupo Radio Turquesa, la Joya del Sureste, así como de las frecuencias, de la Pantera, lea Voces del Periodista, se los recomiendo, Voces del Periodista, lo puede usted conseguir, en la Torre de Papel, en Filomeno Mata, o también, con nuestros voceadores, o en las tiendas, Sunbonds, les quiero entrañablemente, o tecléenlo, y búsquenlo, por esta misma vía, por internet, exactamente, un abrazo, gracias Andrés Ruiz, Te agradezco enormemente, y gracias por las imágenes, que nos enviaron, a Tere García, y a tu servidora, estas personas, de Michoacán, y hay después, algún día, que nos compartan, unos suchepos riquísimos, y que podamos ir, y que podamos ir, un abrazo, que estén muy bien, y que podamos ir, y que podamos ir, y que podamos ir, y que podamos ir, y que podamos ir,